Música Primer vídeo de la jornada Ya estamos a los pies de él De pantano a una balcán La primera vez que venimos a nuestra vida Nos dijeron los hombres del tiempo Que iba a durar un día soleado Con temperaturas altas E incluso nos ha caído algo de lluvia Esperemos que el tiempo mejore A medida que avance el día Música Música Marejadillas en el cantable Música 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 Bueno, queridos amigos, ¿cuánto llevaremos? ¿Una hora, no, Mari? Una hora larga, perimetrando el pantano de la Balcán. En este punto, justamente, ya nos alejamos del pantano y nos introducimos en una dehesa, en Chaparral, donde también hay parajes interesantes. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahí está meando. Bueno, pues hemos cruzado la carretera. ¿A ver si, Mari? Sí. Y además, no es el traje. Da fe de ellos, porque... Realmente da fe, porque ella iba para notaria, pero no dio, en el pasado no dio la nota y se ha quedado en notas. Esperamos, sigue dando. Bueno, dos tradas alternativas en bicicleta, en mountain bike y hay agua portada, vamos a ver los de agua portada. Justo, soy un pozo. ¡Voy a un peón! ¡Uy, sí, sí! ¡Voy a un peón! Vamos a ver. Tienes el sol arriba, junto con las nubes, y nos va a salir toda la puta madre, va a tomar porno. Seguimos, fruta de la zona. Es hora del trayecto, ya nos hemos alejado el pantano, hemos cruzado la carretera que va a Oropesa. Y hemos descubierto, y no me ha dado tiempo a filmarlo, había ahí en medio de este laguito, una brulla preciosa. Para que al verlo, pues, que el animal sea el pantano y sea el fruto. Esto es un paraje precioso, vamos. Esto es maravilloso, vamos que voy a sentar aquí ahora mismo un ratito a disfrutar este paisaje. Esto parece un jardín, parece un jardín zen, japonesa, ¿que sí? Aquí tiene que haber una cantidad de bebida silvestre. Muy bonito, muy bonito este paraje. Muy bonito, ¿a que sí, Mari? Entre alcornoques, encinas, fresnos, acebuches, tomillos, bueno, una maravilla. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!